Bueno, es una nueva experiencia que estamos asumiendo. Si bien es cierto, yo he asistido a dos reuniones del Comité Ejecutivo porque me tocó justamente sustantar la presencia del doctor Mendoza, que era parte del mismo. En realidad, hemos tocado pocos puntos por parte de los compañeros que forman 16 alcaldes de diferentes cantones del país. Y he tenido la oportunidad de socializar y compartir algún tipo de visión en base a las nuevas competencias que estamos asumiendo. Pero bueno, mañana vamos a asumir. Hoy día decidí no ir porque se presentó una emergencia en Chalapotó. Sucedió el tema justamente de un incendio. Hemos sido solidarios con esta familia, hemos acudido. Tuvimos la oportunidad de visualizar qué es lo que de una otra manera podemos nosotros como autoridades apoyar a estas familias que tuvieron este percance. Y en realidad el día de mañana vamos a estar en playas, que es donde va a ser la reunión a nivel nacional, para poder compartir no solamente con los compañeros alcaldes, sino con algunas autoridades que llegan a nivel del país. Pero hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos compañeros en base a la amistad. Y lo que queremos es que Manaví esté presente justamente en esta LIC, que tenga presencia con algunas de las autoridades, pero en realidad no está nada definido. Tenemos la oportunidad el día de hoy, por la tarde y noche, donde vamos a conversar con algunos compañeros alcaldes y ver de qué manera podemos socializar y tratar de que Manaví esté presente justamente dentro de la elección a nivel nacional de lo que es presidente de municipalidades.